Al oír el tono, cántame tu mensaje. ¡Bip! Hola. Quisiera que me contestaras. No sé qué tienes o... Si no has escuchado mis mensajes. Pero... Quiero hablar contigo. Bueno... Va, háblame. Adiós. Hola. ¿Señor Parker? ¿Sí? Soy el detective Neil Garrett de la estación 37. De parte del capitán Stacy, quiere ver si puede venir a la estación a hablar con él. Originalmente creímos que este hombre, Dennis Carradine, era el asesino de su esposo. Nos equivocamos. ¿Qué dice? El señor Carradine fue simplemente un cómplice. El asesino aún está suelto. ¿De qué está hablando? Este es el hombre que asesinó a su esposo. Se llama Flynn Marco. Es un rufián de mala muerte que ya había estado en prisión. Es un error. Hace dos días escapó. Evidentemente se lo confesó a otro preso. Tenemos un par de testigos que corroboran la historia. No lo abras, hijo. Estás cometiendo un error. No lo... ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Sube al auto! ¿Quiere guardar estas fotografías? Lo siento, señora Parker. Entiendo lo que siente, pero por favor, vénganos paciencia. Es nuestro trabajo. Lo atraparemos. Trabajo que no han hecho. Yo vi morir a mi tío. Persiguieron al hombre equivocado y ahora me dice que hay otro sospechoso y testigos. ¿Por qué no se nos comunicó antes? Tranquilízate. No tengo intenciones de tranquilizarme. Ese hombre mató a mi tío y sigue en las calles.